Ahí escribió una historia de Etiopía bastante importante. Hizo este plano, y es curioso que este plano coincide exactamente con el plano anterior. O sea, está hecho de memoria en los recuerdos suyos, ¿no? Pero están todas las misiones colocadas en rojo alrededor del lagotana, que es esto, ¿no? Dibujo del lagotana con el hilo azul saliendo y dando la vuelta, prácticamente. Y esto es de 1640 aproximadamente. Vale, siguiente. Bien, aquí tenéis la distribución de los más importantes en un plano de altitudes para que veáis un poco cómo estaban situadas entre las zonas más altas y las zonas más bajas, que eran las zonas mejores, ¿no? Este es quizás el ejemplo más atractivo, el más bonito. Es la bóveda del ábside de la iglesia de Gorgoranova. Esto fue lo que nosotros vimos el primer año al lado de la gotana. Esto detrás es el lagotana. Está una península, un sitio impresionante. Y esto fue lo que nosotros fuimos a ver, que nos costó muchísimo encontrar, lo encontramos casi de casualidad al final del día, en 2005. Y lo que nos hizo, lo que nos convenció, digamos, para trabajar en esto, porque es una cosa que además los monumentos están a punto de desaparecer. De hecho, esta bóveda en el 2007 se cayó toda esta zona de aquí. El arco este está cortado por la mitad ahora mismo. Y hemos puesto nosotros una estructura de madera y los etíopos han puesto luego una estructura metálica para que no se siga cayendo, porque no desaparece ya. O sea, ya no queda prácticamente dentro de 20 o 30 años, ya va a quedar en pie poquísimo. Entonces, por eso, por lo que nos ayudamos a pedir un proyecto que tenía muy poco que ver con nuestra especialidad también al principio, pero que alguien tenía que hacer, realmente hemos trabajado, los portugueses tienen poco dinero para trabajar en esto, y España ahora mismo está gastando bastante, bueno, relativamente, en excavaciones en el exterior, y teníamos la oportunidad de hacer este estudio. Siguiente. Al lado de esa iglesia hay un edificio que se llama, vamos, se suele, se conoce como el Palacio de Susinios, pero es una residencia jesuita normal, como muchas que hicieron los jesuitas en todo el mundo. Siguiente. Los jesuitas también hicieron un palacio para el rey, para el rey de entonces, que era Susinios, en torno a 1600, me parece que se empezó en el 28, y fue Palacio de Susinios durante los últimos 4 o 5 años de su gobierno. Está al lado de un acantilado, es un edificio que tenía dos plantas, tres, y contamos una planta sótano, un edificio impresionante, algo completamente nuevo en Etiopía entonces. Aquí tenéis la vista desde el acantilado, con los edificios y las ventanas, con los arcos, con las dobelas perfectamente escuadradas, etc. Siguiente. Hace tres años, nosotros, en una visita al palacio, descubrimos en una esquina de una de las habitaciones, unas pinturas, no sé si las puse hace dos años cuando estuve aquí, que hablo de esto, unas pinturas totalmente europeas, de dos perros, perfectamente bien pintados, al modelo de los perros de Basano, de almacenamiento italiano, que son una cosa completamente europea. La crónica de Susinios, la crónica del rey, dice que este palacio fue construido por un egipcio, que se llamaba Abdulaziz, pero realmente los jesuitas dicen que ellos pusieron técnicos también, o sea que realmente, y esto desde luego no es egipcio ni es oriental, es un dibujo completamente renacentista, completamente europeo, realmente todo es un sitio. Hay un proyecto de la EFI para restaurarlo ahora, vamos a viajar en mayo con un arquitecto para hablar con los arquitectos de allí y a ver si es posible que el Ministerio de Asuntos Estudios Español pague, no la restauración completa del palacio, que es muy cara, pero sí por lo menos la consolidación de los muros que están de pie para que no se sigan cayendo, para que aguanten por lo menos las lluvias tremendas que hay en Etiopía en verano y resistan por lo menos 40, 50 o 100 años más. Al lado de este palacio hay una iglesia que se pretendía que fuera la catedral de Etiopía, con unos arcos en el tránset, o sea en el crucero todavía perfectamente bien conservados. Bien, hay otro sitio bastante importante que también estoy poniendo pocos ejemplos, este es el ejemplo de Mertula Marian, Mertula Marian está al sur de la Gotana, está en Gojan y es una iglesia impresionante, que se nos observa muy bien, se nos observan los arcos. Los arcos tienen unos elementos que si veis son, de alguna manera son renacentistas, recuerdan al estilo manuelino portugués, pero también tienen muchas influencias orientales, influencias del arte de Gujarat, de la India, etcétera, porque los jesuitas venían de la India, venían de Goa y traían con ellos técnicos, arquitectos, constructores, seguramente pintores o albañiles, que sabían trabajar y tenían influencias orientales. Fijaros aquí también en el medio está escrito Beke, Vic, que es el nombre de un viajero inglés que pasó por ahí en 1840. En el mismo sitio, en la misma iglesia, en Mertula Marian, dedicado a Marian, o sea, a María, a la Virgen, hay estos arcos increíbles terminados con veneras, encima de las puertas se comunican la nave central de la iglesia con las naves laterales, que están, como veis, tapados, están a punto también, esta iglesia, el gobierno etíope la ha cerrado con tela metálica, con tela ondulada metálica, la ha protegido con un tejado, lo cual es horroroso, porque no se ve la iglesia, pero bueno, por lo menos la protege de la lluvia, pero está en un estado de abandono tremendo. Lo que es impresionante es que esto podría ser una capilla de la Catedral de Toledo, o de la Catedral de Salamanca, y está en África a casi mil kilómetros de la costa, del interior, en una zona montañosa de un acceso dificilísimo, que se ha mantenido aislado durante muchísimo tiempo. Bien, voy a parar un momento en unos cuantos diapositivos en un sitio que se llama Asaso, que está cerca de Gondar, que es donde hemos estado haciendo excavaciones estos últimos años. Hemos hecho un plano topográfico de buena definición, y hay un palacio, una iglesia fortificada, y un pool, o sea, una especie de piscina real para servicio del rey en la parte de abajo, y esto se llamaba, en etíope, se llamaba Geneta Yesus, que es el jardín de Jesús. Allí había restos de una iglesia que, en principio, estaba sin excavar, la excavamos nosotros, esto era antes de la excavación, que, según los textos jesuitas, fue construida, empezaba a construir por Pedro Páez, que es el jesuita este nacido en la provincia de Madrid, que fue el que escribió la historia de Etiopía, fue el que convirtió al emperador Susinio al catolicismo, murió allí, en Górgora, más al sur, y esta historia de Etiopía es el primer libro que se escribe. Estaba el de Francisco Álvarez, pero Francisco Álvarez estuvo a poco tiempo, Páez estuvo casi 20 y tantos años, y aunque escribía en portugués, un portugués muy castellanizado, y firmaba como Pedro Páez, pero era Pedro Páez, se publicó Javier Reverte, un libro muy famoso sobre él hace unos años, y acaba de editarse en español, en la editorial Legado Andalusí, de la Junta de Andalucía, acaba de publicar el primer volumen de la historia de Etiopía, segundo volumen, se está esperando que salga, pero bueno, aquí estaba la iglesia. Al lado había una torre y un muro, un muro anexo, que no sabíamos, pensábamos que era de tipo gondarino, no sabíamos que ahora, y lo que hemos descubierto en la última campaña es que es totalmente jesuita, esta torre la hicieron los jesuitas, con lo cual las torres de Gonda están copiadas de los jesuitas. Vale, hagamos el siguiente, bueno, esta es la zona de la iglesia con la torre, perdón, con la torre esta fuera, con la fortificación, ¿no?, que tenía antes, y este año, pasa lo siguiente, bueno, aquí se ve la fortificación, este es un cura etíope, con su típica túnica o chama blanca y su turbante blanco, ¿no? Esta es la fortificación, como veis, completamente cubierta de vegetación, muy mal, en parte ya caída, veis el detalle de los edificios jesuitas construidos siempre con piedras lo más horizontales posibles y con mortero, por eso han durado hasta hoy, porque tienen mortero. Siguiente, bien, estos son los restos de la muralla, de la piscina, con la cisterna del agua, bien, al lado de la iglesia, esta es la zona de la iglesia, esta es la piscina, aquí está la torre que vimos antes, hay una iglesia que se llama Tecle Haimanot, que se hizo después de marchar los jesuitas, todavía sigue en uso, es de la orden de Tecle Haimanot, tiene curas y tiene monjes, como todas las iglesias etíopes, esta es la iglesia, que todo lo de fuera es moderno, pero dentro hay unos, los muros de dentro son antiguos y en los muros se encuentran, o sea, escritos en los muros, estos relieves de piedra con formas de roseta y con formas de flores de lis, los jesuitas usaban mucho la flor de lis, que era el símbolo de la Edad Media de la Virgen María, es un símbolo que los jesuitas aparecen en muchos sitios, luego se convirtió en el escudo de Francia, pero bueno, antiguamente estaba un símbolo que se copiaba un poco por todas partes. Estas flores de lis evidentemente no son etíopes, es una cosa completamente europea también, esto está sacado seguramente de la iglesia que vimos antes de las ruinas, cuando los jesuitas se fueron, la iglesia se cayó o se destruyó y se reaprovecharon aquí dentro del edificio este, cual también es muy interesante. Al lado hay dos torres, dos torres que son típicamente gondarinas, una de ellas tiene una bóveda arriba semicircular, es curioso porque las torres tienen las esquinas con sillares escuadrados como los edificios jesuitas, pero no como los edificios de Gondar, los edificios de Gondar tienen las esquinas con piedras irregulares, o sea, realmente estas torres todavía estaban hechas seguramente aprovechando las piedras de la iglesia jesuita que estaban, eran perfectamente cuadradas, eran sillares cuadrados y aprovechándolo para reforzar la esquina. Bien, el año pasado excavamos la iglesia de Pedro, supuestamente Pedro Páez, la jesuita esta que está en medio, solamente quedaba una línea de sillares sin mortero y luego unos muros de mortero encima. Es curioso porque los jesuitas Almeida dicen que la iglesia se hizo sin mortero.